Vamos a hablar de automovilismo. Estoy con Marcelo Prigioni aquí, para presentar a uno de los campeones de este fin de semana. Sí, señor. Nosotros habitualmente invitamos a los zonales, Leo, sin pedir nada a cambio. Lo sabés muy bien, ponemos nuestro granito de arena. No sé, yo creo que usted más de una vez ha pedido algún sándwich. Ah, algún sándwich puede ser, alguna coca, ¿no? Algún asado que le haga... Sí, pero todavía hay muchas... Tengo una pieza de 4x4 llena, asado, todo. ¿Qué me deben o qué? ¿Qué me deben? Me están debiendo mucho. Pero bueno, hay que esperar, hay que decir que con la paciencia se llega a tu lado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, estamos con Gonzalo Brasalato. Lo bueno es que tenemos un zonal que marca la diferencia, que marcaste la diferencia, que trabajaste para eso. Felicitarte por eso, que no es un detalle menor en esta categoría. Yo hasta sepa que crece día a día en un país que está viviendo un momento muy difícil. Sí, sí, la verdad que, bueno, muchas gracias, Marcelo. Estamos pasando un mal momento. Y lo primero que sufre siempre es el automovilismo, la pesca, un poco de todo, ¿no? Pero bueno, económicamente hay que acomodarse, hay que ver si se puede mejorar y seguir para adelante, haciendo lo que nos gusta. ¿Ya pensás en la temporada que viene? ¿Estás hablando de...? Ya estamos pensando en la temporada que viene. Muy bien. ¿Pero falta cuánto para la temporada que viene? ¿Faltan dos meses, tres meses o más? Y tres meses. ¿Tres meses? Así trabajan los campeones. Actúa el campeón, un trabajo en familia. Yo, en lo personal, quiero agradecerle a la diferencia que estuvo, porque él tiene un trabajo muy... ¿Lo hacés vos al auto, lo hace a tu familia? Lo hacemos entre todo el equipo, todos mis hermanos. ¿Tienen taller? No, nosotros nos dedicamos a otra cosa. ¿Y agarran un auto y lo desarman ustedes? Sí, sí. ¿Los pica piedra? El motor no, el motor no, el motor lo hace un preparador. ¿Quién entre los...? José María Cerato, de Hessler. Muy bien. ¿Ustedes qué le hacen al auto? Y lo que es el chasis. Chasis. Con el JG, un grupo de amigos de Santo Tomé que se dedican a eso, digamos. ¿Lo hacen para divertirse, además? Para hobby, para trabajo, un poco para todo. Pero es muy, muy, todo pulmón. Sí, como tiene que ser en el automovilismo amateur, en este caso, en el deporte amateur. Exactamente, sí, sí, la verdad que... Y tiene otro gusto, además, un triunfo. Tiene otro gustito a ganar una carrera y mucho más a ganar un campeonato. ¿A cuánto...? ¿Cómo viste la final vos desde adentro del auto cuando saliste a...? Pará, si me va a hablar de la final, presentamos las imágenes. Vale, porque si no, estamos siempre por la... Sí, presentamos las imágenes y vemos el último triunfo. Una Navidad evolucionada merece regalos Muzi evolucionado. Aprovechá hasta un 40% de descuento y 12 cuotas sin interés con las tarjetas PISA y Mastercard en los mejores regalos seleccionados. Muzi Mundo, parte de tu mundo. Ahí está. Sí. ¿Arrancó la final? Sí. ¿Bandera cuadros? Sí. ¿Qué se sintió hasta ese momento? ¿Eras el que largaba adelante o cómo largaste ahí? Sí, sí, largué primero. Habíamos ganado la serie, había mucho la pola, así que... Largábamos primero, tranquilo. La verdad que tenía que sumar puntos, no era necesario ganar. El piloto que estaba peleando el campeonato conmigo lo tenía atrás, había dos, tres puestas, así que... Tenía que sumar puntos. Sí. Tenía que sumar puntos, él tranquilamente la podía haber ganado y yo tercero, cuarto, quinto, sexto, me servía igual. Ya habíamos hecho una diferencia muy grande durante todo el año, así que... La idea era no romper el auto, digamos. La idea era que no se rompa. Que no se rompa. La carrera pasada se nos rompió en la última vuelta, en la última curva. Ajá. ¿Y llegaste igual o no? Y llegué con el envión. ¿Llegué con el envión? Pero teníamos para ganar y llegué con el envión. ¿Llegaste? ¿En qué puesto? Y llegué octavo, no veo octavo, creo, octavo. ¿Pero llegaste? Llegué, con el olorcista llegué. ¿Y qué tenía de la variante del día domingo cuando saliste a dar la batalla final? ¿El auto tenía todo como vos querías? Sí, si no, el auto estuvo contundente todo el fin de semana. Desde que llegamos el sábado y lo pusimos en la primera estanda en pita, empezamos a ser el uno en todas las estandas. Con mi hermano hacíamos el uno o dos en todas las estandas, así que sabíamos que teníamos un auto para correr tranquilo. Había que cuidarlo nada más. Y llegó obviamente que uno cuando va ahí y la quiere ganar, la gana. Lo más importante cuando vas llegando a la bandera Cuadros, ¿qué pasa con tu cabeza? Y te acordás de todo, de todo lo que elaburaste en todo el año, de todo lo que elabura la gente que está con vos. Te acordás más que nada de todo ello. Vos tenés que manejar ahí, te estás sacando un gustito que estás haciendo. Y la gente de abajo es la que labura realmente, que lo debe sufrir mucho más que uno adentro del auto, calculo yo. La verdad que ese auto que está moviendo ahí, lo pusimos en pista el año pasado. Porque yo el que corría siempre, estuve en accidente ahí en Paraná. Sí. Y armamos autos de una carrera a otra. Y el año pasado se nos capó por muy pocos puntos el campeonato. A pesar de que perdimos muchos puntos. Y lo hicimos ganar y bueno, ahí está. Este año lo hicimos salir campeón. Hace calor a veces, ¿no? Adentro del auto. El sábado hacían mucho. El sábado, sí. Mucho calor. Y el domingo cambió. El domingo cambió, había mucho viento. Pero la verdad que el sábado, el sábado... El 600 le favorece, en parte sí, y en parte no el viento. Y sí, la verdad que el viento lo tira bastante para atrás. Tiene pocos caballos, ¿no? Se habla mucho en el Super TC2000, todo el gran automovilismo, de todo lo que pasa entre viernes, sábado y domingo a la noche. En Fiat 600, a la noche, ¿qué hay? ¿Hay asado? Hay mucho asado. Mucha gaseosa. Sí, sí. Hay bebidas juntadas con amigos y juntadas con rivales. Sí, sí. La verdad que es una categoría que somos ya todos conocidos los que estamos ahí. Y por ahí hay algunos pilotos que se quedan dos o tres y nos juntamos. Nosotros normalmente somos como 15. Nos quedamos. Sí. Somos un montón. Pero sí, nos arman una linda... Quinto, contale a la gente. Hay como una especie de peña. En cada carrera hay como una especie de peña. Se arman peñas grandes en los boxes. Sí, sí, sí. Se pone muy lindo. Contame quién conforma en tu equipo. Los nombres que te vayas acordando. Y mi equipo está mi hermano Ariel, Adrián, Rubén. Son mis tres hermanos. Son los que están desde el principio de que arrancamos con esto. El Guille Gaspo. El Turco, que son los que me dan una mano grande con el chasis. José María Cerato, en los motores. Después tengo un vecino, Juan Tritri, le decimos que condicionara todas las carreras. Andrés Carrizo, Carlos Basile, Ponce, el Gallego, el Matu, Emi Sosa. La verdad que somos muchos, muchos. Muchos los que estamos el sábado a la noche. Y el domingo va toda la otra familia. Son mi viejo, mi vieja, mi señora, mis hijos, sobrinos, cuñadas. La verdad que un equipo muy grande. En particular les mando un saludo enorme a tu vieja, a tu viejo. Vos sabés el cariño que tenemos con ellos. Nos unen una amistad muy buena, muy sana. Hace muchos años debía ser así. Será andado. Las cosas cambian cuando vos, yo a veces digo, como te decía fuera de micrófono, por ahí, nos duele no llegar a veces a cubrirlo a todos, porque no nos dan los tiempos, no nos dan los costos por ahí moverse tanto. Pero desde ya quiero agradecerte que hayas venido a compartir nuestro programa. Que siempre le damos las puertas a todos, no, a todos. Acá las puertas de Somos Deporte con Leo, están abiertas las puertas para todos ustedes. Bueno, no, muchas gracias a vos por la invitación. Somos conocidos ya hace mucho tiempo, como vos decías, por la familia. La verdad que los zonales se complican. Es un zonal. Sí, sí, te iba a preguntar por los sponsors, porque uno imagina que también ese tema es... Sí, sí, la verdad. Pero que hay que trabajar y es complicado. Y es complicado y uno tiene que trabajar, ¿no? Para poder esto. Desgraciadamente no vivimos de esto. Y tenemos gente, tenemos sponsors que nos ayudan desde que arrancamos, la verdad que sí. Una peña, muy linda, que se hizo un grupo muy lindo de todos los meses. Y los zonales es difícil, es difícil ir, pero bueno, son un montón y entre todos tiramos para el mismo lado. Así que eso se hace lindo. Y a la hora de ganar un campeonato como este acá, y dos campeonatos que ya tenemos en el lomito, la verdad que es muy lindo. La mejor suerte para el próximo año. Vamos a intentar seguirlos un poco más. Y la mejor para todos ustedes, una feliz Navidad, un próspero de año nuevo. Realmente que la paz sea muy linda, chicos. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Y muchas gracias por la invitación. La verdad que esto sirve mucho para nosotros, para que los sponsors miren. Así que muchas gracias. ¿Seguís en FIA 600 el año que viene? Seguimos en FIA 600. Está la propuesta de correr en otra categoría, pero vamos a analizarlo este verano. Gracias Gonzalo por haberme unido. Le quiero dejar un saludo a mi amigo César Parpá, que cumpleaños. César. Que vamos a llamar a los bomberos más tarde para que vayan a apagar todas las velas. Así que... Muchas. Hay muchísimas.